Se me han caído. ¿Me expliques? Y a mí, es que está buena película. El otro día, quiero decir, hace un mes. Hugh Jackman hace un papelón. Bueno, y... Y a fin, y a verla con mi primer película. ¿Y Javert? ¿Cómo se llama el actor que hace Javert? ¿Hugh Jackman? No, es Duchamp Balzano. Ah, mierda. ¿Javert quién es? ¡Emman Javert! Ya se viene arriba con los Miserables. ¿Te canto Stars? ¡Emman Javert! Te voy a contar una cosa sobre Los Miserables. A ver. Llegué hasta la parte de Anne Hathaway en I Dream and Dream y dejé de ver la peli. Pero si ahí empieza. Me pasó la primera vez que lo vi. Ahí empieza la película. Es que de hecho creo que ni llegué. La primera vez que me puse Los Miserables, me quedé muy poco. Pero porque no tenía el día para ver la peli. Yo también. Es una peli dura. Espesa. Espesa, larga. Tienes que ponerte con un ánimo para verla. Y musical. ¿Cómo me estresa a mí estar viendo una película que se pongan a cantar? Es como, cállate la puta boca. ¿Y al principio no te parece increíble? ¿Cuándo? Vale, sí. Con la... Es así. ¿Y empiezan las Hugh Jackman y Russell Crowe a cantar? Sí, empiezan a cantar. La única película a la que le permito que canten y se pasan un poco es Novia y La Bestia. ¿Y La La Land? La La Land, pero se da por hecho de que lo tienen que cantar mucho. Además, lo que canta... Está bien, ahí se explica. Está... Es que es músico, tío. Tiene que cantar. Y al principio me parece bestial. ¿Saben que tengo una obsesión con los making of? Me veo todos los making of de todo. Me encantan. ¿De Cielo? 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 ¿Tú has visto el...? Ah, más. ¿Tú ves Driven de artistas? ¿Qué es eso? Destiny Child tiene un Driven hecho. Bueno, Beyoncé. Driven. Driven, ¿no? Driven. Que es como un seguimiento que salen todos sus mejores amigos y sus familiares más cercanos hablando de cómo ese artista ha llegado a ser quien es. ¿Eso lo saca de MTV? Creo que era de MTV, sí. Creo que sí. Lo hace muchísimos años, ¿eh? ¿Flipas con el de Beyoncé? Creo que sí. He visto el programa.